Música Conmigo no está, Aurora no ha vuelto a dormir a casa ¿Por qué va a estar tanto avisar si no vais a volver a casa? Igual se quedó sin batería Esto es un pueblo, mi teniente Hay un mal ambiente Oiga, Virgen, que está llorando Los primeros días son decisivos Hay que prepararse para no dormir hasta que le pillamos La policía quiere hablar con los profesores de Aurora ¿Vos estarán sospechando de nosotros o no? Es que solo es sospechoso Es incapaz de ver vecinos, amigos ¿Crees que fue su padre? Se sabe que hacía en el instituto esa hora Julia, yo entiendo que necesites saber Pero olvídate de que yo llevo el caso Es confidencial Papá, pero tú sabes que te puedo ayudar Julia, por favor, ten mucho cuidado con ese tío ¿Me vas a decir qué pasa? ¿Por qué metiste a la policía? El asesino sigue suelto ¿Quién están los huevos de este pueblo? Rascas y solas y mierda No fue buena idea venir cuando tu madre murió ¿Me tiba en esa amiga con mi muerto? Que estamos juntos en esto ¿Qué conmigo? ¿Entiendes? Ese hijo puto no puede seguir libre El pueblo va a reventar ¡Nos gobiernos! ¡Nos gobiernos! ¡Nos gobiernos! ¡Nos gobiernos! Gracias por ver el video.